Prohibida Prohibida Desde que te conocí Cambio mi vida Y no sé disimular Mis fantasías Ni mis deseos De tenerte alguna vez Te digo Que si te miro Se aceleran mis latidos Y cuando siento Que este sueño Es compartido Pienso que pronto Algo va a suceder Te digo Nunca sabrán que te has Cruzado en mi camino Puedes jurar Que yo jamás te he Conocido Quiero que sepas Que yo nunca lo diré Prohibida Tenemos que encontrarnos A escondidas Sin sospecha No me importa Lo que digan Porque esta historia Solo se vive Una vez Te digo Que si te miro Que si te miro Se aceleran mis latidos Y cuando siento Que este sueño Es compartido Pienso que pronto Algo va a suceder Te digo Nunca sabrán que te has Cruzado en mi camino Puedo jurar Que yo jamás Te he conocido Quiero que sepas Que yo nunca lo diré Te digo Te digo Que si te miro Se aceleran mis latidos Y cuando siento Que este sueño Compartido Pienso que pronto Algo va a suceder No 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 No